Ibarichaya, terpina, bella no más soledad Tienes mátum ucran, y a mandíliña te arruvás, truvás, memerá Convirtí, lásga, memerá, memerá Tienes mátum, y a mandíliña te arruvás, truvás, te arruvás Y ya no vas, tú y vas Y en el mar tu mucla Amadil y ya ya rubá Rubá, venera Sán mis tres divás Cám y ven a veces Más ya dám Súper, no te irán